No solo la presidenta Izúcar tiene el apoyo de los tres órdenes del gobierno, además los tres poderes más importantes. ¿Algo que quieras agregar? Pues invitar a todos a seguir también la transmisión y poder, como siempre, estar pendiente de las actividades que tenemos y de lo que sigue. Porque además no solo es lo que hemos hecho, sino todos los retos que nos faltan por hacer. Gracias.